Bienvenidos a Cuchara Sabrosa, hoy preparamos hamburguesas moruna o cresta y aquí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero será batir los 2 huevos en un bol, añadimos la carne y seguidamente vamos echando las especias. Cúrcuma, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta negra molida, perejil, pimentón picante, pimentón dulce, cilantro fresco picado, sal al gusto y mezclamos todo muy bien. Lo podéis hacer con el tenedor o con las manos bien limpias. Ahora añadimos el pan rallado y un poco de colorante alimenticio del que se suele usar para dar color a las paellas. Mezclamos todo muy bien, tapamos con un film transparente y dejamos reposar en la nevera un mínimo de 3 horas, aunque yo siempre lo hago de un día para otro. Pasado el tiempo de reposo pasaremos a realizar las hamburguesas. Para ello ponemos un papel film en la encimera, hacemos una bola de carne, la colocamos sobre una mitad del papel transparente y con la otra mitad aplastamos hasta que esté a nuestro gusto. Y ya la podemos freír en una sartén con un chorrito de aceite. Cuando esté la carne a nuestro gusto ya las podemos servir. Mirad qué pinta tienen y por dentro tienen un colorcito súper rico. Si os ha gustado la receta no dejéis de darle a me gusta y si tenéis alguna duda o sugerencia podéis comentar aquí abajo. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias!